Niños de la Orquesta Esperanza Azteca son niños que por su dedicación, por su talento de los que hoy están formando parte de este disco creo que para ellos es un reconocimiento también a su esfuerzo entre todos los niños pues estar aquí y también para mí quiero cantar esta canción que se llama David Sheldon Deo que la Navidad, ya sabes una Navidad, recordamos la esperanza que es Jesús que vino al mundo y muy bien hecha el video de lo que dijeron los ángeles, lo que cantaban cuando Jesús nació en crisis es como muy bonito estar con los niños, cantar esta canción para Dios en estas épocas, tan desgraciadamente cuando dijabas que David Sheldon, que cantaba y cuando a la niña cantabas sabes perfectamente lo que necesitas, ayuda a todo este esfuerzo que se hace para la niña así es, cuando yo era niña me inscribí de colada en un coro de adultos que era el coro, el gran coro de la ciudad de Oaxaca y pues bueno, yo era la única que tenía este coro y eran meses de ensayo y ensayo y aprenderte las voces para mí era algo que mi esfuerzo me gustaba porque te gusta tanto la música que es que es lo que quieres hacer todo el tiempo y pues bueno, eso ahora me trae recuerdos para lo que estás por la semana Mi Oaxaca hermoso, ya saben que les mando un beso muy grande para mí es una felicidad muy grande cada vez que voy a mi tierra y pues además una tierra de música donde también desde niños aprenden a leer y a tocar música así es que pues unidos en ese sentimiento les deseo una feliz Navidad y los espero también en la Alameda, voy a estar cantando el 25 de diciembre así que por ahí nos vemos mis queridos compañeros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!